El ex de la Juve que rescindió su contrato con el Almería Marco Mota acordó con el Almería la restinción de su contrato, que unía a ambas partes hasta junio de 2019. El lateral italiano se ha convertido en jugador libre y ya podrá negociar con cualquier club. El nuevo proyecto del Almería sigue sin curso, también con el apartado de salidas. El siguiente en hacerlo, el defensor ex-bianconero, que no continuará en el conjunto andaluz para el siguiente curso. La entidad agradeció el esfuerzo y compromiso de Mota durante su etapa en el club que acordó con el jugador la rescisión de su contrato, una relación que le unía con la entidad hasta junio de 2019. El lateral disputó 31 partidos la campaña anterior, cuando pudo anotar tres tantos, el futbolista pasó por la Juventus hace unos años y, después de dos temporadas en el cuadro almeriense, se ha convertido en agente libre y podrá escuchar ofertas de otros equipos.